Ay, Dios mío, hay una pila de comentarios, que mis bolsillos se están llenando, pero yo tengo un problema igual que tú, y estoy arriba del escenario luchando, trabajando. Tú piensas que porque soy artista, yo soy millonario, te equivocaste, y que te digo eso, que te lo digo, si lo mío es el diario, por eso, yo, no soy lo que tú piensas, yo, no soy un superhéroe, yo, por lo mínimo resuelvo, por la noche canto y por el día duermo, yo, no soy lo que tú piensas, yo, no soy un superhéroe, yo, por lo mínimo resuelvo, por la noche canto y por el día duermo. Y a ti me vale tres, a mí me vale monja, la vida a mí me lleva pa' suetonga, soy capaz de lograr todo lo que me proponga, depende del dinero que disponga. Si necesito unos zapatos pa' ponerme en estos pies, yo voy directo a los chineses, yo no me bajo por la marca, a mí no me hace falta, porque tú sabes que billete, eh. Ahora tú te piensas que yo tengo mucho y yo no tengo na', yo no tengo na', mi cartel esta mamá, pero lo que llevo vale más, ay mamá. Si la gente dijo, que yo tengo dinero, que lo que lucho en enero, que lo como en febrero, yo soy un luchador caballero. Si la gente dijo, que yo soy el de siempre, y lo que lucho en noviembre, que lo como en diciembre, pa' de que lleguen los parientes, ay mamá, como la suetonga sabrosa, que lo que lucho en enero, que lo como en febrero, la suetonga negra con loco, la loca nueve, la saca rosa, mira que está ya más sabrosa. Si lo que lucho en noviembre, que lo como en diciembre, ya la cuenta no va, y ya la cuenta no va, lo poquitico que tenía se me fue, lo poquitico que tenía se me va, te coge la corriente, lo poquitico que tenía se me fue, lo poquitico que tenía se me va. Los poquiticos que tenía se me fue Los poquiticos que tenía se me va Azúcar negra, papi Dile que te digo Que no hay salsa Díceselo Te confundiste Ay, mamá Los poquiticos que tenía se me fue Los poquiticos que tenía se me va Los poquiticos que tenía se me fue Los poquiticos que tenía se me va Azúcar negra, papi Los poquiticos que tenía se me fue Los poquiticos que tenía se me va Mi muestra te pone la vida Este es un cifre pa' tu boca Los poquiticos que tenía se me fue Los poquiticos que tenía se me va Dile que te digo Que no hay salsa